Desde el día martes ya el personal de monitoreo, las guardias están trabajando en el nuevo edificio, ya no estamos acá en el Palacio, así que contentos, fue una tarea larga, lamentablemente la teníamos pendiente con nuestra ciudadanía que tenía muchas expectativas y nos hacía saber en las redes la intención y muchas veces las explicaciones de la demora, pero bueno, ya estamos ahí en el lugar con todas las cuestiones técnicas que pueden surgir de lo que es una mudanza, algo como para destacar, tuvimos la ciudad ciega, si lo podemos decir ahora porque ya transcurrió un periodo que no superó los 90 minutos, desde que desconectamos el último equipo acá en el Palacio y lo trasladamos y le dimos alta en el nuevo edificio, así que bien contentos porque todo salió a acuerdo a lo planificado, que era tratar de mantener ese espacio de falta de control y de prevención en la ciudad lo más corto posible. Así que podemos decir que objetivo cumplido. Objetivo cumplido, ahora estamos ultimando los detalles, por suerte el edificio no es funcional para las dos áreas que queríamos potenciar, una era brindar un apoyo a la Comisaría de la Mujer como para que todas aquellas problemáticas que son tratadas en ese lugar tengan un lugar acorde a lo que nuestra ciudadanía se merece, con más comodidad, tanto como para la gente que trabaja como para la gente que va con la problemática particular y tan desesperante que es la violencia de género y esas circunstancias tanto familiares que suceden en nuestra ciudad que acorde a las estadísticas que manejamos el número es muy alto respecto a las denuncias que se labran anualmente. ¿Ya está funcionando la Comisaría de la Mujer allí? La Comisaría de la Mujer arrancó el jueves, también ultimando detalles en los que respecta a mobiliarios y todo lo que tiene que ver en mejorar la atención al público. Para cerrar, ¿en qué otras temáticas está trabajando el área? Bueno, ahora con el área tenemos las últimas cámaras que pudo gestionar el Intendente en Buenos Aires, en el Ministerio de Seguridad, que fueron 25 que fueron de público conocimiento, que las tenemos ahí y estamos trabajando en la organización y en la planificación de la colocación en lugares estratégicos que nos sirvan a todo lo que es el sistema monitoreo. ¿Se trabaja articuladamente con la policía? Todos los días, si bien todavía no hemos recibido ninguna directiva ni planificación de reuniones con las nuevas autoridades, que también entendemos que han tomado como prioridad la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe, estamos a la espera de poder abrir los canales de diálogo. Nuestra ciudad tiene un problema, quizás no sea tan grave como el que tiene la ciudad de Rosario, pero es un problema al fin. Nuestros vecinos viven intranquilos, así que estamos apurados con una lista bastante amplia o prolongada de reclamos que el ciudadano nos transmite a nosotros y nosotros lo tenemos que hacer valer y más que nada tener en claro que la seguridad es una cuestión provincial. Y nosotros trabajamos coordinadamente con nuestra fuerza de seguridad, que es la policía de la provincia, pero ellos tienen una organización institucional interna que responden a otros mandos naturales. Así que ellos dependen directamente del gobernador y es a él quien le vamos a tener que hacer los reclamos. Y lo vamos a ver ahora, que están próximos a egresar los cadetes, en nuestra última gestión logramos tener 30 nuevos policías. Bueno, vamos a ver cuáles son las señales para nuestra ciudad y que colaboren también en el beneficio de nuestros vecinos.